Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar de electrodo 7018 de un octavo. Lo vamos a hacer en posición ascendente. Dos movimientos para que practiquen. ¿Qué recomendación les doy? En este caso, los que están iniciando, vamos a probar en plano nuestro electrodo a un amperaje un poco alto. Y lo vamos a ir regulando porque en posición ascendente va a ser el amperaje unos 10 puntos más abajo o hasta 15 o 20 como máximo en cuestión de amperaje. Si tenemos 120 amperios en plano, lo podemos bajar hasta un 100 o un 105 amperios para la posición ascendente. Dependiendo también de la máquina que estemos utilizando claramente. Listo, entonces vamos a trabajar con landear. Estamos conectados a 220 voltios. Entonces en esta lo vamos a utilizar a 115 amperios aproximadamente. Lo vamos a ensayar en posición plana. Vemos que va súper bien. Ya cuando ustedes llevan tiempo en el tema, pues ya no van a tener la necesidad de ensayar o mucho lo hacemos también porque cuando cambiamos de máquina es donde hay que hacer este tipo de pruebas porque no todas las máquinas nos van a dar las mismas prestaciones. Entonces, en este caso, hacemos la prueba, vamos a bajarlo a 100 amperios, lo que nos muestra acá la máquina, 100 amperios y vamos a hacer una prueba en ascendente. Lo bajamos, estamos 15 puntos por debajo, 15 amperios por debajo de la posición plana. Que vamos a tener en cuenta este, vamos a tener siempre recto en este vértice, recto y vamos a llevarle una leve inclinación hacia abajo para hacer el movimiento. Vamos a hacer el primer movimiento, si tenemos una pega, pues, un pase de raíz, vamos a hacerlo en forma de círculos. Luego que hagamos cierta parte, vamos a hacer, vamos a hacer este movimiento, el cual consiste, arrancamos el arco, nos quedamos en esta esquina, este ya va a ser un cordón de presentación y un cordón mucho más amplio. Entonces, nos vamos, encendemos el arco, nos quedamos en las orillas, pasamos rápidamente y nos quedamos en la otra orilla, pasamos rápidamente y nos quedamos en la otra orilla, así sucesivamente y vamos a ir subiendo. Listo. Vamos a hacer entonces el movimiento circular. Podemos tener esta posición del electrodo o lo podemos poner recto, ya como nos acomodemos mejor, la pequeña inclinación. Y procedemos entonces a arrancar el arco. Siempre vamos a hacer las prácticas en un material grueso, ya que se nos va a hacer mucho más fácil. Un material de gran espesor. Listo. Vamos a hacer el video corto, ahí vemos cómo nos quedó en forma de círculos. Un cordón estrecho. Vamos a proceder a hacer la limpieza. Vemos que quedó muy bien. Estamos trabajando en un ángulo de un cuarto de espesor. ¿Cuál es la idea? De que ustedes practiquen, suban todo y pueden llenar todo el ángulo, no importa cómo quede en la soldadura, simplemente es que le vayan tomando el ritmo y sepan graduar la máquina. ¿Qué es? Que no haya socavado, que no se nos escurra mucho el cordón, ya que si tenemos un amperaje muy alto, va a empezar a caer muy fácil nuestro material, porque la gravedad va a jugar en contra de nosotros, ¿cierto? Entonces, es llevar un amperaje adecuado y que no socavamos el material. Y la escoria, la función de la escoria en este caso, es ayudarnos a sostener el punto de soldadura o el material pues depositado. Eso va a ser la función de la escoria. No interesa, ustedes van a empezar a ver que se va como a chorrar, pero es la escoria la que va a hacer ese efecto. Entonces, vamos a hacer el otro movimiento, vamos a hacerlo encima de este mismo cordón. El otro que vamos a practicar, que va a ser quedarnos en los costados, pasamos rápidamente al siguiente costado y así sucesivamente hasta llegar otra vez arriba. ¿Listo? ¿Listo muchachos? Entonces, vamos a proceder a hacer el otro movimiento. Vamos a ascender el arco en forma de rastrilleo, descabezamos nuestro electrodo y vamos entonces a hacer el otro movimiento. Vamos a los costados, nos quedamos un poco. Vamos a los costados, nos quedamos un poco. Listo. Lo que les digo yo de la escoria, que se va a empezar a caer, pero es por la gravedad, ya vamos a esperar a que enfríe y lo vamos a limpiar. Incluso ahí tenemos un amperaje todavía un poco alto para el material que estamos utilizando, ¿cierto? Incluso lo podemos bajar a otros cinco punticos más y nos va a ir súper bien. Y aquí vemos un cordón mucho más amplio. Entonces, ¿cuál es la idea? De que practiquen mucho este tipo de movimiento. ¿Para qué? Para que le vayan tomando ritmo, pues, a la mano. Ya con este movimiento es más difícil, ya que en plano, pues, podemos llevar la mano descansada. Va a ser mucho más fácil. En este caso, tenemos que estar pendientes de ir llevando la barra siempre, nuestro electrodo siempre adentro del charco de fusión. No dejarla retirar, entonces, hay que estar llevando nuestra barra. Recomendación también. Los que pronto toman el electrodo, muchas veces cuando tomamos el electrodo, a no ser de que sea un cordón corto, lo podemos tomar. Muchos veo que lo toman. Todos soldamos de diferentes formas, pero pues yo como recomendación siempre es dejar libre el electrodo para que cuando estemos haciendo no nos vaya a estorbar la mano. Tener siempre un apoyo. Si podemos hacer una simulación de cómo vamos a llevar la mano, que no nos vayamos a cansar a mitad de electrodo o empezando y nos esté fastidiando algo. Entonces, siempre es eso. Hacer la simulación de cómo vamos a hacer el cordón. Listo. Vamos a bajarle otro poco. Y vamos a acabar de hacer otro poquito el cordón. Vemos que se quedó de buenas características. Vamos a arrancar el otro. Para que observen un poco donde me quedo en los costados. De ahí tomamos el amperaje que era. Vemos que nos deja trabajar muy bien el charco de fusión. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Practicar mucho. Esto del tema de la soldadura es de mucha práctica. Siempre concentrado en lo que estemos haciendo. Fijarnos de cómo va el charco de fusión, donde se está generando el arco. Estar muy pendientes de eso. Que ahí nos podemos dar cuenta si tenemos la máquina muy elevada o si tenemos que hacer un avance muy rápido y luego volvemos a frenarnos un poco para controlarlo, ¿cierto? Ya vamos a proceder a limpiarlo. Vemos ahí la escoria. Y vemos el tipo de cordón. Es un cordón muy amplio. Esto ya es para materiales de gran espesor. ¿Cuál es la idea, muchachos? Que practiquen mucho. Alguna inquietud nos escriben en los comentarios. Próximamente vamos a hacer también en posición sobre cabeza o sobre techo, que es una de las posiciones también más complicadas todavía. Ya que la gravedad ahí sí está totalmente en contra de nosotros. Tenemos que hacer un charco muy bien, un charco de fusión muy, muy, muy parejo. La posición del electrodo del ángulo cambia. Entonces, próximamente vamos a estar haciendo el video. Espero sea de mucha ayuda. Cualquier inquietud, cualquier duda, nos la dejan en los comentarios. Nos dejan su like. Compartan el video, ya que eso nos ayuda mucho. Y se suscriben a nuestro canal. Los que no están suscritos nos pueden apoyar. Y nos vemos en un próximo video.